El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Desde los estudios de Telepacífico presentamos... Telepacífico Noticias. Y volvemos al panorama nacional porque tres generales de la República fueron señalados por el ex jefe paramilitar, alias Don Berna, por haber estado involucrados en el homicidio del periodista Jaime Garzón. Y un comité de la Fiscalía General de la Nación viajó a Estados Unidos a tomar la declaración de alias Don Berna, quien señaló a tres generales de la Policía y el Ejército por su presunta responsabilidad en el crimen de Jaime Garzón. Señor Rito Alejo del Río y la relación que ha tenido Rito Alejo del Río en la consolidación del proyecto paramilitar, en eso esperamos, que se vincule al general Santoyo a esta investigación. Y estos nuevos elementos que ha dado Don Berna, pues permitiría, por un lado, reconocer finalmente que se trata de un crimen de lesa humanidad. Y se espera que con esta declaración del ex jefe paramilitar, el ente acusador tome nuevas decisiones para esclarecer el crimen del humorista Jaime Garzón. Adicionalmente, el abogado señaló que alias Don Berna pidió perdón a los familiares del periodista. Informó Paula Bolívar desde el búnker de la Fiscalía. Continúen ustedes con más información. Gracias, Paula.